Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de un ejemplar de albor de algán. Fijaros en este caso es un ejemplar que ya tiene aproximadamente unos 15 años de edad. Lo sembramos de semilla y en esta época del año, que ya está en el máximo momento de la floración y de la frutificación, ha ido escupiendo ya gran cantidad de frutos que hemos ido cosechando desde el suelo. Pero fijaros que queríamos mostraros cómo en el centro del árbol aparecen muy pocas floraciones y muy pocas frutificaciones. Fijaros, en el centro del árbol, que es donde hay una menor exposición solar, la frutificación y la floración es mucho más baja. Como podéis ver aquí, esta es una de las ramas. Aparecen algunos botones florales pero que ni siquiera se han abierto. Mientras que en toda la copa externa del ejemplar, donde hay una mayor exposición solar, una exposición solar al 100%, fijaros la gran cantidad de miles y millones de flores que tiene el árbol a lo largo de toda su copa. Está cargadísimo de flores a lo largo de todas, 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 todas las ramificaciones externas. Fijaros, todas las ramas externas que dan al sol están cargadísimas, cargadísimas, cargadísimas de flores. Hay millones y millones de flores a lo largo de todas las ramificaciones del árbol. Así como también hay gran cantidad de frutos que en esta época del año ya han madurado muchos y van cayendo al suelo y los vamos cosechando. Fijaros, la gran cantidad de flores que tiene el árbol en la parte exterior, todas las ramificaciones exteriores expuestas al sol están cargadísimas de flores. Toda la copa alrededor está llenísima de flores que ya se están abriendo y de los frutos maduros que están cayendo. Mientras que en el interior del árbol, la parte menos expuesta al sol, pues prácticamente no aparecen ni floraciones ni frutificaciones. Esto es algo totalmente normal y es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a las podas de los ejemplares jóvenes que vayamos teniendo. Es importante pensar que tenemos que conseguir un equilibrio entre el diámetro de la copa, así como también la apertura de la copa para permitir tener una mayor cantidad de exposición solar desde el centro del ejemplar hacia el exterior. De esta forma conseguiremos una gran floración tanto en la parte externa del árbol como en la parte interna, ya que conseguiremos tener ejemplares más abiertos donde los rayos de sol se repartan mucho mejor a lo largo de todo el ejemplar. De esta forma aumentaremos mucho más la floración de los ejemplares. Fijaros como en este caso al ser un árbol muy grande, pues tiene gran cantidad de floraciones en la parte exterior. Pero si tuviéramos ejemplares más pequeños en los que podemos realizar las podas en edades mucho más tempranas, lo ideal es conseguir un ejemplar mucho más abierto, un tronco principal y luego unas ramificaciones mucho más abiertas, para permitir que en el centro entre mucha más luz y conseguir una floración completa, desde el centro del árbol hacia el exterior. En este caso es un ejemplar muy grande y tiene una gran cantidad de floraciones, en este caso en la parte externa de la copa, así como también, y como es evidente, los frutos que desarrolla también se han dado en esa zona. De cara a futuras podas es importante que os acordéis de que en ejemplares tempranos, donde aún podéis realizar las podas de formación, pues tenéis que conseguir ejemplares mucho más abiertos, con ramificaciones mucho más abiertas, y evitar que la zona se ensombra en el interior del ejemplar. De esta forma tendréis una exposición lumínica mucho más completa a lo largo de todo el ejemplar y una floración a lo largo de todas las ramificaciones, tanto externas como internas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Hasta luego. ¡Gracias!